Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en este vídeo para reaccionar al segundo trailer de la Zack Snyder's Justice League. Tengo que decir que en el momento en el que estoy grabando esto, yo no lo he visto, así que mi reacción va a ser en vivo. Estoy súper emocionada. Tengo aquí los cascos, lo voy a poner aquí abajo para que vosotros lo podáis ver, y yo lo voy a ver en la pantalla de mi ordenador. Así que nada, me pongo los cascos para que luego el sonido no se acople, y empezamos. Vamos allá. Voy a hacer... ¡Empiezo! Hola a todos, estoy emocionado de mostrarles el primer trailer oficial de la Zack Snyder's Justice League. ¡Vamos a ver! Parece como canto gregoriano The bells have been rumbed. But in the dark Among the stars The God is dead. I had a dream. Oh, 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 oh. casi como una premonición creo que hay un ataque que viene no mi señor este mundo va a caer necesito guerrillas estoy construyendo un alianza para defendernos ¿cómo sabes que tu equipo es muy fuerte? si no puedes traer el cargador y no te mueves la red cape a ti yo estoy aquí por una razón y aunque si te lleva el resto de tu vida descubre lo que esa razón es no no ¿no es cierto? a ver wow dios mío dios mío dios mío dios mío es que es que no tengo palabras es que no tengo palabras para es que no sé ni qué decir tío es que ¿cómo nos pudieron quitar esto? ¿cómo nos robaron esto? es que es tremendo pedazo de trailer esto es la liga de la justicia señores esto es la liga de la justicia lo que nos robaron y por fin lo vamos a tener pedazo de trailer de trailer muchas imágenes ya la habíamos visto en estos videoclips que ha ido subiendo Snyder o fotos pero ver todo esto en movimiento es fantástico y esa escena final con el joker madre mía madre mía madre mía madre mía es que esto es perfecto tío es que es que es que es que es una maravilla pedazo de trailer increíble increíble esto va a ser un peliculón esto esto va a ser historia del cine por esto hemos luchado y es maravilloso no tengo palabras en serio no sabía que iba a haber que esperarme y estoy emocionada es que no tengo palabras es perfecto y gracias por ver el vídeo es que estoy hasta en shock es es pura fantasía así que nada nos vemos el próximo día con más vídeos ya comentaré en otro momento en traer del más a fondo y gracias a todos por por ver por ver esto un saludo y hasta la próxima qué pasada chaval nos vemos en el próximo día 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 y nos vemos en el próximo día